¡Hola! Hoy vamos a hacer huevos en su copa con el shell pot compact. Vertimos el agua. Añadimos unas gotitas de vinagre. Ponemos los huevos en la máquina y cerramos. Seleccionamos la función vapor. Y cambiamos el tiempo a 5 minutos. La temperatura es de 120 grados y la velocidad es de cero. Ponemos la máquina en marcha. Pasados 5 minutos, ponemos los huevos en agua fría para detener la cocción. Podemos añadir hielo para que se enfríe más rápidamente. Colocamos. Metimos las hojas. Ponemos las hojas. ¡Pengamos los huevos en la máquina. Ponemos los huevos en su coca. Ponemos un huevo en una hoja. Con la fuerza de la máquina. Ponemos la máquina en el huevo y las hojas. Ponemos los huevos en su huevo. Y ahí tenéis el resultado. ¡Buen provecho! ¡Gracias y a la próxima!